Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido En mi camino despilas Tú haces lo mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Es el que me devuelva La bondad, tu cariño La que me necesite tu cuerpo O mi patos que me envío Ya no sigues quebrando el cristal Tres amores, tres motivos Para amarte tengo aquí Tengo aquí dentro del pecho Tú me lleves Es ahí que tengo acá Y que sin ti Yo me muero Tú me lleves Es ahí que tengo acá Y que sin ti Yo me muero Yo me muero Yo me muero La bondad, tu cariño Yo me muero Yo me muero Yo me muero Y me muero Gracias por ver el video.